Los trabajadores de Grecia de autobuses y trolebuses iniciaron este martes una huelga en la capital de la nación europea para exigir medidas de seguridad adicionales para empleados y pasajeros. De acuerdo con los informes, los sindicatos iniciaron el paro a las 8.30 horas de Europa y se espera se extienda a lo largo del día. En este sentido, los trabajadores reclaman la adopción de medidas de seguridad adicionales, la contratación de personal adicional, así como la renovación de la flota, pues en las últimas semanas han ignorado sus demandas.